¡Suscríbete al canal! El 15 de febrero o algo así que empezaran Y que en realidad, así como de hoy No, ese pedo está muy denso, mejor Que celebren al santito el 14 Y ya cállense la boca Sí, pues es que los romanos Eran como que otro pedo, ¿no? Sí, muy libertino Estaba muy chido Yo creo que su pensamiento estaba un poquito más Muy modernos, ¿no? Muy modernos, sí, está muy moderno Por algo es la cultura clásica En parte, porque había también mucho sesgo En contra de las mujeres Y yo aquí soy la única entre dos vatos Entonces yo ahí sí voy a discrepar Bueno Tú eres chica emérita Emérita, ajá Pero sí Chica emérite O sea, era como que Una mujer De bajo nivel Pues sí, no tenía posibilidades Pero una mujer Una Patricia, por ejemplo Sí se le respetaba Es que le respetaba Pero tú Tú eras propiedad de tu marido Sí, claro De tu casa O sea, tú eres propiedad de tu padre Y luego No podías Este Tener ningún derecho Hasta que pasabas a tu esposo Pero en realidad Los derechos los tenía tu esposo No tú Y siempre cuando quedaban viudas Te tenían que casar A huevo Y aquí yo les recomiendo Una película que se llama Agora No me acuerdo Cómo se llama esta actriz Sale una actriz muy famosa La verdad es que Está muy muy padre Y justo representa Como esta época romana En el imperio de Alejandría Hace énfasis en la época De la gran biblioteca de Alejandría Y el contraste que existe Entre los cristianos Con Roma Y todas estas Fuerzas de poder Que empiezan Como a colisionar Justo también Como a partir del cristianismo Entonces se las recomiendo Ahí va a aparecer El flyercito Y está muy chida La vamos a ver La vamos a ver Y ahí explica también Toda esta posición Sobre la mujer Bueno pues me arranco Con las Lupercales Las fiestas Lupercales Eran una fiesta Bueno era Una fiesta romana Celebrada en las calendas De febrero Precisamente el 15 de febrero Ok O sea para anteceder El inicio del año Este Natural Que le llamaban ellos Su nombre se debe Al dios Luperco Que era el equivalente Al fauno griego Sí ¿No? Representado en Roma Por un lobo Ah Pan No ¿Cómo se llama? Ah no sé Sí era pan Pero el fauno ¿No? El que era mitad cabra Mitad hombre ¿No? Sí Creo que sí Sí Pero ya en Roma Pues ya fue Representado por un lobo Los sacerdotes Se hacían llamar Lupercos Eran adolescentes Escogidos De entre los más ilustres De la ciudad Se reunían en la gruta Ruminal Que es donde Según la leyenda La loba Amamantó a Rómulo y Remo A Rómulo y Remo Bajo la sombra De una venerable Higuera Que se supone Que ahí fue Donde Se le amamantó A Rómulo y Remo Que se llamaba Ruminalis Se llamaba La higuera Ahí comenzaba la fiesta Inmolando una cabra Sacrificaban una cabra Y con la sangre Que quedaba en el cuchillo Marcaban a todos Los sacerdotes Bueno a todos los demás Que iban a Participar en esta fiesta Y luego mojaban En la lana De la misma oveja Mojaban La mojaban con leche Y le enjuagaban la sangre Entonces era como Un Especie de bautismo Como purificación Más que nada Y para empezar Ahora si que la festividad Daban una risotada Una carcajada Que era ritual Y vámonos A correr a Roma Con Si ese día Si ese día Andabas triste Mamaste Porque tenías Que soltar Una carcajada Acordarte de un chiste viejo Algo Ok Y de la piel De la oveja O las ovejas Dependiendo de Cuántos eran De la piel Sacaban unas Unas tiras De la misma piel Y con esa Iban Iban azotando A la gente Que se iban encontrando Ah órale Entonces Las mujeres Procuraban Que se les azotara Porque se supone Que te azotaran Te hacía más fértil Ah ok Entonces era Era la creencia No sé en qué parte De Guerrero Y tampoco Creo que aquí en Oaxaca También creo No estoy seguro Hacen un carnaval Donde Se Como que se pone un aceite O una pintura negra Ajá Y latillan A la gente Sí Bueno Yo lo he visto Por decir En la fiesta De Xantolo Allí en San Luis En la Huasteca Y hacen eso Salen los huehues Se les denominan Pero esto lo hacen El 31 de octubre ¿No? Desde el 30 de octubre Ya empiezan a hacer Eso es como Pero ahí más bien Es para Día de Muertos Pero sale la banda Ya se ha disfrazado De Pues de mujer O de diablo O de Cualquier personaje ¿No? Y salen Con látigos Y pues si te cruzas Órale Latigazo ¿No? De igual pues No sé qué tan fuerte Te lo den La verdad yo nada más Los vi Y dije Ay Sí Corriste Sí, corrí Ay no Estoy teniendo miedo Pero sí Está muy padre O sea como Pero digo No coincide En la fecha Nunca seremos material Para el S No El BDSM El BDSM Y pues así Con las Lupercales Se cree que el Papa Gelasio I Hasta finales del siglo V Abolió las Lupercales En tiempos de Anastasio I Replazándolas Con la fiesta De la purificación De la bendita Virgen María Y que Eventualmente Se fue Como que Como ya era popular Lo de San Valentín Como Y su martirio Fue el 14 de febrero Como que dijeron No pues ya que se Junte con eso Sí Y creo que a partir de ahí Inventaron que era Un Un sacerdote Que casaba A romanos A romanos No justo por esto Que ya comentábamos Que Los jóvenes romanos No se podían casar Porque tenían que dar Su servicio militar Ajá Y para eficientizar Y para eficientizar Su garbo guerrero Tenían que ser Este Solteros Sí Si Si vieran el servicio militar Mexicano Se estarían riendo La verdad Óyeme No es que justo Yo no lo hice Es que justo Justo hoy Venía para acá Y este Vi a varios morros Del servicio militar Ya ves que traen Su camisita blanca Y su gorrita Ajá Sí Fíjate que yo tampoco Hice mi servicio militar La verdad No 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 lo hice Entonces Pues eso Atención acá Atención acá Por favor Sí No pero pues sí Sí Se sabe Se sabe Que no haga el servicio militar Ay qué es cierto Ay qué La que estuvo buscando Plaza en el INA Sí Mira no Deja Es que me mandaron ayer Unos Mira que mando a la obra Ay no Es que son bien ventanas Pero mira Mejor les voy a decir Para que no Para que escuchan Y digamos Es que me mandaron Unos links Este De unas plazas ¿No? Para el INA Es que esas son Ah las tres que se abrieron Apenas ¿No? Pero no la llego ¿Por qué? Porque en primera Te piden promedio de ocho Y pues no tengo promedio de ocho Y segundo Te piden Primer Primer tache Ajá Primer tache Y segundo tache Servicio militar mexicano Y pues tampoco No lo tengo Entonces Te piden servicio militar Te piden servicio militar Yo concursé para una plaza Igual Pero no me pidieron servicio militar Es que Creo que si son Federales Y te piden ese pedo Pues era verdad Era para Pues ahora que estuve yendo A Tlaxcala Era para una plaza de Lina Cabrón Y no No te la piden ¿O si me pidieron la cartilla? ¿Erica? Sí Dice que sí 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 Mejor Si se acordó Más ella No Sí la piden Sí Sí la piden No puede ser que ella tenga más en cuenta Ese tipo de De datos Y ya tiene en cuenta Y ya tiene en cuenta muchos más datos De mi propia vida privada Que yo Ándale Los cumpleaños de los dos Ya me los Ya lo vinieron a quemar Me la copia Aquí vamos a quemar a todos Sí Nadie se va a salvar de ti No Aquí nadie se salva Y pues ya Esa es la Lupercadia Y ya También hay otros datos bien interesantes De Digo ya aquí entrando a Cosas fetichistas Pues están las Las famosas reliquias De San Valentín Ajá Hay muchas Este Pues objetos ¿No? Que se les pueden considerar como reliquias Ya sean desde huesos Hasta un Un anillo Cualquier cosita Un pelo Y ya era considerado una reliquia Sí Siempre y cuando Se le considerara O fuera como parte del Del santo ¿No? Sin embargo Caio hubo una época En donde Pues también como que Se hizo un desmadre Junto con todas estas reliquias De muchísimos santos Porque pues salían muchos falsificadores ¿No? Entonces te querían vender Pues espejos ¿No? De no Pues esta es una La reliquia de Juan de las Tunas Y no sé qué ¿No? Y pues llévate la barabara Y pues la banda se dejaba llegar ¿No? Y así Entonces existen como diferentes reliquias Las cuales pues bueno Están en diferentes partes de Europa Y una de ellas Y de las más famosas Puede ser la que está en Ahorita verán Ahorita les digo En la iglesia de San Antonio En Madrid En España Pues bueno Es uno de los lugares Que pues bueno Se reclaman Ahí como las reliquias De San Valentín Y pues bueno Es una gama de huesos Y el cráneo expuestos En la iglesia Están así como en un este Como en un relicario Posiblemente Es como un relicario Ahí con hoja dorada Y todo Entonces este Pues bueno Ese también Fueron descubiertos En catacumbas romanas A finales del siglo De 18 Posiblemente Es lo que comentan Hay otras Las cuales están En Ahorita les digo Posiblemente En Glasgow Ese Si no tengo Mal entendido Es en Inglaterra Es este En la parte Irlandesa Es la parte Irlandesa ¿Verdad? De Inglaterra Es como un barriecito O así Creo que se llama Ese lugar Y pues bueno Ahí se puede ver Una caja de oro Bueno Una caja Supongo que es de madera Con hoja de oro Este En la cual Pues bueno Se encuentra un esqueleto También Y hay otro Que está en la Basílica de Praga Y pues exhibe ahí Un hueso De su hombro Yo supongo que es como Aquí o a lo mejor Un homóplato O cualquier cosa Una clavícula Este Y es pues bueno Una de las atracciones ¿No? Que tienen como En estos pueblos Pero justo se Pues estas reliquias Como que se hizo Un desmadre Ahí en ese En ese En lo que Pues nadie puede Como en esa época Podía saber si era Real o no Ah claro Como dabas Veracidad Veracidad De la pertenencia Como de este resto Pertenece a tal Personaje ¿No? Sí Es de San Violentín 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 Vamos a hacer una pausa Para refiliar ¿Otos todavía Pues bueno Otra de las reliquias Según el padre John McGirt De la iglesia Del beato Juan Dances Couto En Gaslow En Escocia Dice Este Pues bueno Que según se dice Ahí contienen Los verdaderos restos De San Valentín Y las reliquias Se las dispusan Actualmente Entre la iglesia De Dublín Y Roma Que afirman ser El lugar De descanso Final De este santo Entonces pues bueno Como vemos Hay Muchísimos lugares Donde se pueden encontrar Estas reliquias Quién sabe Cuáles son las reales Pero pues bueno Hay mucho fetiche Como a qué rendirle culto ¿Verdad? Exactamente Es que es eso que te digo O sea El Simplemente hecho De decir Si existió Si pisó La misma tierra Que estás pisando tú En algún momento remoto Como que le da paz A la gente De decir Ah huevo O sea O sea Si él fue santo Yo puedo llegar al cielo Ajá Sí yo también puedo llegar al cielo No hay pedo O sea Es algo que se puede obtener Te da confianza Dice Ah pues me sigo empedando Ajá En algún momento Voy a adquirir La suscripción premium Y ya llegó directo Ajá Como la vida Las vidas de Santo Domingo y San Francisco Que cuando fueron jóvenes Fueron un perro desmadre Ah Simón Y ya que se hicieron viejos Dijeron no ya Estuvo bueno de mamá Ya estuvo Y ahora sí no va a ser santo Ajá Y mira Santos los dos Porque aparte eran Niño rico Porque eran cualquier hijo Y eran compas ¿no? Ajá Santo Domingo Sí Y Francisco Eh Se conocieron Según yo ¿verdad? Igual y aquí San Francisco de Asís San Francisco de Asís Y Santo Domingo Y Santo Domingo De Guzmán Contemporáneos Ajá Ah mira yo no sabía Yo tampoco Eso sí Ese dato sí yo A mí se me imagina Que se drogaban mucho Ay qué Sí Por eso tenían tanta visión No tenían tanta visión Sí yo creo que quedaron Medios pa' allá ¿no? Sí yo creo que sí Quedaron medio Medios Ya en el viaje Tocadisco Y ya de eso Pues ya les venían Sus visiones Sus visiones La verdad Pues vámonos con Cupido La figura de Cupido Que tan acuñada Está en el catorce de febrero ¿no? Muchas canciones Muchas imágenes La de La de Limanol Dices ¿no? No La de la culpa La tiene Cupido Por juntar tus ojos Cielos míos Ay qué ¿De qué novela era esa mamada? Era de una novela ¿no? Sí salió en una novela Cuando Limanol era Era muy famoso Y ahora que se retiró De las pantallas Sigue siendo muy atractivo Pero quién sabe Que Que no fue El O sea el chico se retiró También porque tenía Un poco Como Pánico Pero pánico Por lo de su apariencia Por su alopecia Por su alopecia Ajá quedó Pero Ay se quedó pelo bien chavito ¿no? Ajá quedó Es cierto güey Pero se ve muy bien así pelón Y ya Pues su papá El Landeta Sí ¿Cómo se llama su papá? Se apellida Landeta Manuel Landeta Manuel Landeta Se ve Se ve Ya Bueno no sé Te la saben todos los datos Ajá amigo Es que estos datos son de televisión Y para aquellas generaciones Que no vieron la televisión Ay que crecimos con telenovela Porque nosotros crecimos con telenovela Que no teníamos cable visión Ajá Televisa El Canal 2 Sí ajá Puro canal abierto amigos Sí Sí que dudo mucho que las nuevas generaciones Alguien de la generación Z Nos vea Ajá Pero bueno O sea los que nos vieron Yo creo que se iban a identificar Esa Puro Cuarentón nos ve Bueno pero el chico este Este Imanol Era este Como la figura Ajá Del momento en ese entonces ¿no? Sí era Imanol Era Martín Rica Martín Rica Ajá ¿Quién más? Pues de esa camada es Belinda ¿no? Belinda Daniela Luján Daniela Luján María Belén María Belén pero esa era chiquita Dana Paola Dana Paola era chiquita Ella llegó después Sí era más chiquita ¿no? Ajá Ella llegó después ¿O estoy confundiendo telenovelas? A lo mejor sí puede ser Ajá Pero había un cieguito Ajá Y ahora igual este participa en un podcast de deportes Mmm Bueno No me acuerdo cómo se llama Pero su sobrenombre es factor No, no Sí veí todo Ah sí veí todo Ah yo pensé que nada más es el personaje de Invidente Ay no qué feo En ese entonces no se les daba esas oportunidades amigo Sí veía Ajá No había ese tipo de inclusión Es como en la telenovela de Esmeralda Ay yo aquí ya sacando las pinches telenovelas viejas Donde salía el Lucio Malaver ¿no? ¿Ah sí? El villano ¿no te acuerdas del que tenía así como su cara toda quemada? No Lucio Malaver Esmeralda Es que era el que le hacía este Le pegaba creo a la Esmeralda Malaver Porque la morra estaba invidente ¿no? O sea que no veía Y nada más estaba la morra así como que bien tiesa Y viendo así como a una sola A un solo lado Sí es que a mí me desesperaba Esmeralda Ah sí por eso nunca la llevo O sea llegué a ver uno que otro capítulo Pero luego me desesperaba Porque era así como que Todo el tiempo así la chica como que no sabía ni qué Y Pues estaba ciega güey Pues sí güey pero no sé No me latía güey Entonces pues ya ¿Será que vamos a hacer capítulos alternos de novelas? De novelas a lo mejor A lo mejor Y relacionado con los santos Porque luego también ahí tocaban mucho tema de la Virgen de Guadalupe Oye sí las fans Las fans Nos han dicho que quieren un capítulo de canciones de iglesia De canciones de iglesia Grandes éxitos de la iglesia Que dijeron que venían hoy y no Llegaron y eso que empezamos tarde Pues sí En la arena La de la barca Ay no es que Aparte las señoras le dan ese sentimiento ¿verdad? Como que hacen un vibrato exagerado Sí un vibrato muy Muy reconocible Ajá Ajá Yo ahorita traigo mucho la de ¿Cómo va la que le hicieron remix en el TikTok? La de Señor con tu espíritu Y que le pusieron el tono Un sampleo ¿no? Ajá un sampleo Bueno pues vámonos con Cupido Ay sí ya estamos con Cupido hoy Sí empezamos con Cupido Perdón Es la primer figura no católica Que vamos a ver en este En este contenido Ok Venga Y así damos por inaugurados Los temas no católicos en este O sea paganos Paganos Sí paganos Pues resulta que Cupido Es O es Cupido para la cultura romana Y Eros para la cultura griega Es básicamente lo mismo Porque los romanos se lo virlaron de los griegos Sí Sabemos Los grandes robos en la historia Los empezaron los romanos Los romanos con los dioses Ajá Exacto Pero es que además eso nos habla de su sentido de practicidad ¿no? Sí Dijeron a ver ya Estos güeyes ya les funcionó este pedo Vamos a agarrarlo Religión Cultura Sistema judicial Ahora porque también nos tenían muy cerca Pero pasaban muchas culturas ¿no? Eso o sea también puede que en las de aquí de América También pasaba mucho eso ¿no? O sea con los mexicas También adquirieron todas las Los dioses y algunos cultos De Mesoamérica ¿no? De varios lugares de Mesoamérica Incluso hasta como de Chichimecas Y todo este rollo Entonces también por eso yo creo que La fortuna de los grandes imperios Es amalgamar dioses Ajá O como que estaban muy próximos ¿no? Claro Como que era como que lo mismo Ajá Como que identificaban Ah este es tal Este es tal Este es tal Este es tal Creo que una forma Pero las leyendas eran como las mismas Una forma efectiva de conquistar un territorio Es también como darle ciertas libertades De cosas en las que ellos ya creen Y ya nada más las haces parte De también de tu vida Y ya Sí claro Porque en realidad a ti lo que te importa No es las creencias de las personas Sino el poder que te da Tener todas esas personas bajo Y el poder que te da Es creencia Ajá Ajá Bajo tu poder O sea tener La capacidad de 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 Pues de dirigir De adaptación A varias personas A un grupo de personas Sí Pero es como de Ya tenemos fuerza de trabajo Ustedes se dedican a esto Yo nada más los estoy aquí dirigiendo Y todos contentos ¿no? Ajá Pues bueno Pues resulta que Cupido Era hijo de Venus Y de Marte O sea que esa pintura Hay una pintura muy famosa Del renacimiento Donde está Marte así Como que dormido Ajá Y Venus ahí a un lado viéndolo Que es Poscoito ¿no? Ok O sea yo creo que fue Es el momento en el que Este Concibieron a Cupido Ok Esa pintura que ustedes La están viendo Ajá Hay otra pintura Que en donde creo que Este Están regañando a Cupido Es que era un Era muy desmadroso Pues yo creo que Hay un Un episodio específico Relatando en esa pintura Pero si hay una en donde Está como el Este Personaje como niño Porque Lo representa como niño Ajá En el que está así como Abajo Y La La señora está así como de Echándole la broca Creo que hay una donde le están pegando Y hay otra donde está Creo que Júpiter Quitándole las alas No Arrancándole Cronos 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 cortando las alas Las alas de Cupido Esta pintura Es de Ahorita se las Les digo de Quién es Porque No me salen Los O sea A Cupido lo traían De De bajada Sí pues es que Es que era muy desmadroso El güey Desmadroso o era fácil de Bulear No es que si era muy Lo Lo que hacía este güey Era que Hacía su pinche antojo Lanceteaba A A A varios Provocaba problemas Provocaba pedos Porque enamoraba a unos con otros Que no se debían de enamorar Entonces Sí esta obra Bueno es una pintura De mil novecientos De mil seiscientos noventa y cinco Es de Pierre Mignard Es Cronos Con el conocido Dios griego Padre del tiempo En el renacimiento Le arrebataba las alas A Cupido Quien representa el amor Y pues es el El amor lo vence todo Pero el tiempo Vence el amor Sí Son como Estas Estas mitologías O estos relatos De Cupido Como que tienen que ver Eh Como que Ponen en En una perspectiva A el amor ¿No? El amor con el tiempo El amor con Con la mente El amor con esto El amor con el otro Es como una representación gráfica De una idea abstracta De una idea abstracta Sí claro Sí y aquí vamos a ver varias Este Bueno como ya dijimos Es hijo de Venus y de Marte Se le representa como un niño desnudo Y alado Vendado de los ojos Y armado con Como un flechador Con arco Carcaj Y flechas ¿No? O saetas Como Saetas 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 Que nació en Chipre ¿Hay qué? Ah mira En la famosa Isla de Chipre Que es justo donde nació Este Venus también Eh Cuando Grandes orígenes Sí Cuando nació Su madre lo escondió en el bosque Después de darle a luz Y fue amamantado por fieras De ahí que fuera tan Así tan Tan salvaje ¿No? Según esto Cupido Cupido El destino Son muy fieras El destino lo mantuvo a salvo Aquí es donde ya empieza a tener relación Como con otros dioses Que más bien son concepciones De El destino El tiempo ¿No? Sus flechas pueden ser de oro Cuando son de amor O pueden ser de plomo Cuando son de desamor U olvido O sea que él también tiene jurisdicción En ese pedo Sí Joder la chingada Con razón me han mandado puras de plomo Güey Es una Ahí te encargo de una de oro Mija ¿Qué te hice estúpida? Dices tú ¿Qué te debo? ¿Qué te debo? Sí ¿Te lo pago ahorita? Sí Te lo pago ahorita La diversión de La diversión de Cupido era Lanzar flechas para enamorar a A la banda A la banda Y por eso traía Este Los ojos vendados Porque no se fijaba A quién ponía con quién Por eso era que se ganaba Se ganaba este Pedos con otros Con otros vatos Como Cronos Júpiter y otros ¿No? A quién verga se le ocurrió hacer eso Un chescuncle desmadroso A quién verga se le ocurrió eso O sea Darle un narco Y vendarle los ojos Chingan a su madre O sea No mames Si no era piñata Cabrones No mames Exactamente La nereida Tetis Una nereida Cabe mencionar que una nereida Es una hija de Neptuno Ah ok O sea por ejemplo Ariel Es una nereida Es una nereida La nereida Tetis El día de su boda Con Peleo Ah porque resulta que Peleo Este rey de De este Ay déjenme ver Dónde anda el mando Porque está abierta la puerta Y está entrando en carro Que Tetis El día de su boda Con Peleo Le da el perdón a Cupido Y es entonces Cuando puede ser admitido Entre los dioses Porque resulta que Este La relación entre Marte Y Venus Fue Este Pues oculta ¿No? No estaba permitida Entonces pues el chamaco Pues peor ¿No? Pero ya La clandestina Tetis abogó por él Para que lo Aceptaran en el club de dioses ¿No? Ok O sea lo crearon Pero no le daban entrada ¿Cómo? Bueno pues era una criatura X ¿No? Pinches dioses Siempre han valido verga Y luego ya vienen Los grandes Este Oye niña Oye Disculpen ustedes Ok Bueno Está el El episodio de Cupido Y Anteros Que es Nace de la preocupación Que tiene Venus De que su hijo Pues no crece Es un niñito ¿No? Y no crece No madura Pero resulta que En esta cuestión La La El Digamos la moraleja Es que El amor Debe de estar acompañado De la pasión Para que pueda madurar Si es amor Si es amor Si es amor por amor Pues siempre va a ser infantil ¿No? Entonces ahí aparece La figura de Anteros Que es la pasión ¿No? Y dice que el amor Solo cuando es acompañado De pasión es maduro Cuando es solo Es pura niñería ¿No? Ok Entonces de ahí viene Esto ¿Por qué no crece? ¿O por qué? Se le representa Infante Porque es un niño ¿No? Ajá Porque por sí solo Es infantil ¿No? Qué divertido Luego viene El episodio De Cupido E Imeneo Imeneo Es la representación Del matrimonio Entonces En 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 Esta Representación De Cupido E Imeneo Imeneo Porta una antorcha Y siempre Aparece Cupido Avivando la llama De De esa antorcha Ok O sea Que el amor Aviva la llama Del matrimonio Ajá Entonces por eso Tiene esta Esta relación Entre Cupido E Imeneo Y la otra Y la más Rica En cuanto a Relato Es la 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 historia De Cupido Y Psyche Ok Que Psyche Pues es el alma Si ¿No? Resulta que Que Psyche Es hija De unos reyes Distantes Que Quién sabe De dónde serían Pero Desde niña Estuvo destinada A ser amante De un dios Deforme Y Temido Por todos Los demás Dioses Ok ¿No? Entonces Sus padres Ya Sabidos De su Destino La fueron A dejar A un precipicio Vestida de novia Para tirarla Y que el dios Que le correspondía A casarse con ella La agarrara ¿No? Entonces Ya la dejan En el precipicio Y Y se Se tira Y Céfiro La agarra Céfiro Que es el dios Del Del aire Del oeste Creo Una cosa así ¿No? La agarra Y se la lleva Al bosque Y la deposita En el bosque Y la pone En un palacio Que es donde La encuentra Cupido Ok Pero para esto Cupido Ya tenía La La orden Por su Madre Venus De que La matara No De que la enamorara De alguien No 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 me acuerdo Ahorita ¿Sabes que era La maldad? Sí Ah Porque aparte Le tenía envidia Porque era muy bonita Y era más bonita Que Venus Entonces le tenía envidia Y le dijo Mira ve Ve y hazle Lo que quieras A esta mujer Pero llega Cupido Y se enamora De Sique Ah No manches Entonces Sique Llegó a completar La profecía Sí Ándale Entonces ya Cupido La agarra La pone En el palacio Este que había En medio del bosque Y ahí le dice Mira aquí tú vas a vivir Y yo voy a venir A verte Todas las noches Pero la única Condición es de que No me prendas la luz Porque a oscuras Me da risa Dijo A oscuras me da risa No más bien con luz Con luz me da risa Con luz Este Bueno sí Continúo Ahorita te Pero no No se quería No apaga la luz Mijo Porque así como que no Es que tengo una cicatriz Bien fea Es que mi cesárea Es que mi cesárea Es que fíjate que ahorita No ando presentable Ándale Como que no me No me depilé Tú nada más Este disfruta El momento Ajá Ay no muchachos Vamos a jugar Entonces así le decía Cupido No más no me prendas la luz Porque no No prendas la vela hija Porque Me da corte Me da corte Si me ves Bueno ella obedeció Y siempre Siempre cuando se veían Con la luz apagada ¿No? Entonces en una de esas Le dicen Este Los papás de sí Que le dicen a sus hermanas Pues vayan a ver a esta mujer Porque la fuimos a votar ahí Y no sabemos Se vio oscuro No se ve ni una luz Ay después de ir a aventar a su hija Es como de Ay como que ya me preocupé No he escuchado nada de la muchacha Si no dejo ni la Ni la velita del baño prendida Me encantan los padres de estos relatos Porque siempre Que les vale verga Que les vale verga Valiendo verga O sea Y sus hijos Ay sus hijos Que pido Para eso quieren tener hijos Mejor no tengan Mejor no tengan Despreocupense Despreocupense Y luego nos vienen que Bueno y tú ¿Por qué no tienes hijos? Exactamente Ay no Bueno ya no Bueno 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 el chiste Que ya van sus hermanas Y le dicen Bueno y como es tu marido O que Y dicen No pues es que no lo veo No me deja verlo Y ya le empezaron Con la mala leche Ay de seguro Está bien feo De seguro Es una pinche serpiente Y tú ahí te andas revolcando Con una serpiente Ya se fueron Con un pitón Ay que Y que tiene O sea porque Eso fue hecho Por envidia Por envidia Ah porque para esto Cupido pues siempre la tenía Con joyas Y bien comida Y bien vestida Nada más que nunca lo oía Pues ¿No? Y que tiene Si te tiene Viviendo como una reina Y por eso si es un viejo Es un ¿Qué importa? ¿Qué te importa? Pudo haber sido hasta el mismo Minotaurio Pero mira Me tiene con las joyas Aquí en la mano Ajá ¿Y tú qué traes? Amiga No pues no traen nada A las dos Muchos atacan cuando Es de que Y esa ¿De qué tienes? Ni trabaja Ni hace nada Ni hace nada Ni hace nada Ni hace nada No Uy no ha de estar De Seguro es narco Seguro Con un narco O anda de putilla Seguro tira mierda Dijeron Bueno le pones ahí El tit Seguro tira mierda En las primarias Sí o algo así Sí 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 Bueno el chiste Que le sembraron La duda A Psique Y dicen No pues sí Quiero ver Quién es mi Mi acá ¿No? Mi esposo Oye Y ya cuando llega Este cupido Y ya Le dan Ya se queda dormido cupido Y ya va con una lámpara De aceite Y lo ve y dice Hola Pues es el mismísimo cupido Ajá Y en eso está pendejeando Y le tira un chorrito De aceite en la espalda Y se levanta El otro cabrón Y se da cuenta Que lo está viendo Y se Se va Se va raudo Pero esta vieja Se le agarra Del tobillo Pero se la lleva Y ya la tira por ahí En el bosque ¿No? Ok Pero ya cupido Iba encabronado Porque pues lo vio Sí, no me de persecución Sí, sí, sí Lo vio Entonces ya Este Resulta que esta mujer Pues ya se pierde Ya no encuentra su Su palacio Y va a buscar a sus hermanas Y Y ahora se vengan sus hermanas Y les dice ¿Saben qué? Por disañosas Le dice a una Le dice a una primero Oye ¿Qué crees que me dejó este cabrón? Pero me dijo que quiere contigo Entonces dice Que te vayamos a dejar ahí Donde me dejaron a mí Y que te botemos Ah, pues vamos Dice Porque mi visita tenía a ti A mí también ¿No? Chica Y llegan la botan Y ni madre que la levantan Nadie la botan Y ahí se muere Ahí se muere la primera Y luego a la segunda Igual Dice No, que Es que ella no era Eras tú Y ahí va la otra pendeja también Y también bien pinche muerta Ah, chale Y ya se me olvidó Pero por sangronas Sí, por pinche De esta historia No seas envidiosa No te metas en otras relaciones No te metas No seas envidiosa Ajá Bueno, pues ya Deshaciéndose Tomando su venganza Este psique Dice pues voy a Queremos venganza Y no la dio Muy bien Voy a Yo debí ir por venganza Dijo Voy al mismísimo Olimpo A recuperar a mi marido Ajá Y va según a hablar con Venus Y Venus pues llega La clásica suegra Que no te quiere ¿Ves? Así le hace el feo Y le dice Sí, pero limpia Y un vaso de agua te ofrece Límpiate este frijol Y le bota un puño de tierra ¿No? Ah Ahora le limpia el pinche frijol Y que ahí está ya Limpio el frijol Ahora este Ay, ¿qué te pongo a hacer? Este Ve a traer agua del río Y ahí va Y pues La manda al mismísimo Inframundo Que tenía que traer Una pinche cajita Con un vapor mortal ¿No? Y ahí va Pinche psique Al inframundo Pero para esto Ya había visto Ocupido Todo lo que estaba Haciendo psique Y ya dice Nah, pues ya la voy a perdonar ¿No? Pues ya me vio Pues ya que chingas Y ya baja al inframundo Y le ayuda A llevar esa cajita Con Venus Se la llevan Y ya se la lleva Ante Júpiter Y le dice que Pues que sí la quiere bien Y que pues que la neta Pues si la quiere No Y entonces ya Hacen inmortal Ah, no estabas seguro Pero estabas de cabrón Se la andaba chingando Pero no sabía Si la quería Interesante Pensé que Zeus Era el más reprobable De todos No, yo creo que todos Eran como que De la misma calañita O sea, yo tengo Una pregunta también Acerca de eso ¿Por qué no le gustaba Que lo vieran? Pues no sé O sea Ahora ¿Es la misma apariencia Esta del niño? No, porque ahí ya Parece como grande Grande Sí Sí, porque ya Hay pinturas En la que está Psique así Alumbrando a Cupido Y ya Es un peladón Un pelado Sí, porque si no Ahí había Cosas muy cuestionables Sí, por eso No se dejaba ver Cupido Porque era niño Era niño Oh my god De la cara de niño Ay, qué Ay, qué Bueno El chiste que ya A petición de Cupido A Júpiter Le da de Le da de beber Ambrosia A Psique Se vuelve inmortal Y le ponen Alitas de mariposa Que es como Representaban A el alma Ah, mira Y ya se vuelve La Como La representación Del alma Una mariposa Una mariposa Que en la antigüedad El alma Era como Como la No la parte Mental Sino la parte espiritual Ok Del humano Todavía no estaba tan desarrollado Esto de que De que Podemos estar mal De acá Y no de acá Ajá La conciencia O la razón O la razón Ajá Tenían esa visión Sí, está bien raro Porque justo O sea, está Coincide como Con los caballeros Del zodíaco Cuando Que llegan Al inframundo ¿No? Que hay una Mariposa Un vato Que se transforma En mariposa Y que justo Eran como Las mariposas De Hades ¿No? Entonces Ah, pero estás hablando De papillón De papillón Ajá, es papillón No sé si Tenga como Algo que ver con eso Pero Conocimientos rancios De otaku De otaku Ajá De viejo otaku De viejo otaku Entonces sí era Era No cualquier viejo No cualquier viejo Entonces sí Se le representaba Con una mariposa No sé qué Que era papillón Ahorita lo buscamos Pero mira Me llamó la atención Con lo que tú dices Dice Ah, pues tienes razón Pues papillón Es como 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 mariposa ¿No? Mariposa Creo, no sé O como en En el náhuac Es papalot Papalot Oh, cierto De ahí salió Lo de papalote Papalote ¿No? Sí Sí, sí, sí Y pues así se acaba La historia de Cupido Que está muy relacionada Con el 14 de febrero Pero esto Porque está relacionada Con el amor Ciego En la cultura romana Que para que sea Un amor Este Más sensato Debe de estar acompañada O con el matrimonio O con ¿Con cuál vimos ahorita? Bueno, con otro Pero por sí solo Es una mamada Amor por amor Es pura mamada Papilón era El símbolo del alma Que está inicialmente Atrapado en el cuerpo Como una mariposa Que es prisionera En su crisálida Y luego se echa a volar O sea, como quien dice Nuestra Nuestro cuerpo Sería el ¿La crisálida? Ajá, la crisálida Sí Como el Lo que lo contiene Lo que lo contiene Y una vez que muere Se libera Ajá Mira qué interesante Y pues qué más Ya, otra consideración más O ya Pues no Despedimos el episodio Pues casi triple de hoy ¿No? Triple Ajá Ajá Que vimos San Antonio Cupido Y las Luper ¿San Antonio? San Antonio San Valentín San Valentín Ajá Se parecen Pero no son lo mismo Chica Es que ya después San Antonio Toma el lugar De San Valentín Como patrono De las De la gente Que anda buscando Pareja Ah Que me voltean De cabeza Que ponen de cabeza Ya tienes razón Sí Ya ya me Sí por eso me Me apendejé No pero entonces Creo que San Valentín Más bien tiene que ver Con este La gente Que se va a casar ¿No? Y San Antonio Es para conseguir Un enamorado Un enamorado O una enamorada No sé si también Los vatos Aplicarán lo de De voltear a San Valentín A San Antonio A San Antonio Creo que es más de señora Creo que Ustedes no tienen A San Antonio De cabeza Bien amenazado Ah no verdad Ah pues por eso Son solas No creo que En realidad Esa es una costumbre Más para las mujeres ¿No? Sí El de San Antonio El de San Antonio Sí creo que sí Como esta canción De ¿Qué? Campeche Show Esa es la de La chinga ¿No? ¿No? ¿No lo de San Antonio? No Acá la estoy Bueno ahí se la van a poner Por acá estaremos Escuchando la gran pieza musical Este Relatos rancios Como música tropical Del catorce de febrero Sí Que San Valentín Ni existió Relatos rancios Mira yo te puedo decir También por si quieren Escribir aquí Sus relatos Déjenme Déjenme ir a hacer De la chis Y regresamos Pero bueno San Valentín Aquí se acabó Aquí llegó Un invitado Especial Un pequeño Gautito Con un arete Hermoso Qué bonito Con un momento Se termina Con un abelito Al trato de la voz Y en la misa Rueganle al señor Rueganle al señor Y en la misa Dios te cabe llorar